El Apostolado Rosario en Familia El Apostolado Rosario en Familia Evangelizar realmente es una tarea muy grande Y lo hacemos en el Apostolado a través de la música Es uno de los medios para evangelizar Cada año venimos realizando el Festival de la Canción Mariana Este año ya estamos en la novena edición Y también abarcando a nivel nacional Al inicio se hace a través de Lima Solamente como sede central del festival Actualmente ya hemos descentralizado Y hemos logrado captar a esos jóvenes A las personas que quieren dedicar una canción a la Virgen María Y que a través de la letra de la canción Evangelizamos a los demás Y llegamos a través de esa devoción a la Virgen María Unida a eso también está el concurso de arte Que es a nivel de educación Donde incentivamos a los niños y adolescentes A poder también plasmar su fe a través del arte Otros medios tenemos la campaña familiar Donde llegamos a las parroquias A los movimientos, a comunidades A través de la formación Sobre todo incentivando la formación de la oración Y que esta oración nos lleva a esa unidad familiar Y frente a la unidad familiar También realizamos por supuesto talleres Para fortalecer la formación de los agentes pastorales La formación de las parejas, de las familias Que hacen posible que esta misión del apostolado se haga realidad Y llegue a muchos lugares donde a lo mejor No estamos todavía como institución Tenemos también materiales Diferentes tipos de materiales Libros de formación para niños Para jóvenes Como para la familia Todo este trabajo que venimos realizando Es siempre tener presente este objetivo De buscar la unidad de la familia A través de la oración De buscar la madre acompañar Nuestras luchas y trabajos por lograr Una tierra nueva Una nueva humanidad Patria que nos une en libertad A ¡A la esperanza! Gracias por ver el video